Se lo comenté al inicio de este espacio de noticias, un hombre de 31 años fue agredido a balazos por dos gatilleros, se encuentra en estado crítico en un hospital de la ciudad. Los hechos sucedieron alrededor de la una de la tarde de hoy, cuando la víctima, identificada como Jorge Armenta Ramírez, de 31 años, presumiblemente se encontraba a las afueras de una vivienda. En el Infonavit 5 de mayo, dos sujetos se aproximaron a él, disparándole a quemarropa, pues haciendo blanco, por lo menos en una ocasión en el tórax. El hombre fue trasladado al hospital, al centro médico, en un vehículo particular, parecer un sedán marca Toyota, que fue abandonado del hospital. Un intenso operativo, está viendo usted las imágenes de esta tarde allá en el Infonavit 5 de mayo y en los alrededores se realizaron revisiones en vivienda, porque los vecinos habían mencionado que los presuntos responsables se habían introducido a una de las viviendas de este sector. Un operativo coordinado entre policías estatales, municipales y otras corporaciones arribaron al sitio y lograron más tarde la ubicación, los agentes de la Policía Municipal, de uno de los presuntos responsables, el decomiso también de un arma de fuego calibre 9 milímetros. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del presunto responsable, únicamente la detención de él mismo, sobre techos, las veredas, los cerros, también algunas viviendas en estado de abandono. Fue parte de lo que se dio en este intenso operativo que se realizó allá en el Infonavit 5 de mayo por parte de la Policía Municipal. Hasta el momento, le comento, no hay más información, únicamente el hecho, se desconocen las causas de este incidente y el estado de salud hasta hace unas horas de la persona era grave. Esto aconteció hoy allá en el Infonavit 5 de mayo, después de la ubicación de uno de los presuntos gatilleros quien abrió fuego en contra de un hombre de 31 años de edad quien se encuentra en el hospital. Por aquella, allá, donde está la lona azul arriba. Adelante, adelante, cómete. Adelante, adelante, adelante,ekaando. Adelante, 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 Racing,